Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar fenómenos sociales e históricos relevantes e identificar la pertinencia teórica de los diversos escenarios para el quehacer del comunicador. Como ejes temáticos, la asignatura desarrolla los fundamentos de la psicología social en sus diversas perspectivas, dimensiones y niveles. Los fundamentos psicosociales de individuo y grupo, representaciones sociales y procesos de influencia social. Los diversos métodos de análisis y diagnóstico psicosocial. Y finalmente, la intervención de la psicología social a nivel organizacional y en conflictos sociales. El sistema de evaluación de la asignatura será de la siguiente manera. Una evaluación de entrada en la primera semana que es requisito. La evaluación del primer consolidado a la semana 4 que equivale al 20%. La evaluación parcial en la semana 8 que equivale al 25%. El segundo consolidado en la semana 12 que equivale al 20%. Y la evaluación final en la semana 16 que equivale al 35%. Al iniciar la asignatura, quiero hacerles una pregunta. ¿Saben qué es el efecto espectador? El efecto espectador es un fenómeno psicológico que se presenta cotidianamente. Así, cuando hay muchas personas en un grupo o situación social, es común que el nivel de participación sea bajo. Pongamos el ejemplo, si son 50 personas, participarían alrededor de 5, o sea, el 10%. Y cuando en el grupo o situación social existen pocas personas, el nivel de participación de estos es mayor. Así, por ejemplo, si habrían 10 personas, participarían alrededor de 7, o sea, el 70%. Ustedes habrán percibido el efecto espectador en su propio comportamiento en clases. Pues bien, en esta asignatura conoceremos muchos otros patrones de comportamiento social que nos ayudarán a conocernos. También les invito a romper con el efecto espectador y participar lo más activamente posible en las clases. ¡Bienvenidos!